Hemos tenido dos días complicados, ayer y antier. Se trató de un fin de semana sangriento. Más de 40 personas fueron asesinadas entre el sábado y domingo, según los datos del ministro Benito Lara. Entre las víctimas, cinco hombres que murieron al ser atacados por presuntos pandilleros en una cancha ubicada en el reparto Santa Margarita 2 de Buscatancinco. Él solo venía a jugar, o sea que jugar no venía porque no podía, solo venía a ver nomás. Un abogado figura entre los fallecidos. El móvil del múltiple crimen aún no se determina. Se trata de un caso confuso, dicen las autoridades. Hoy por hoy nosotros no hemos encontrado vínculos en los victimarios, ¿verdad? Con pandillas. Sí, tenemos indicios que los victimarios sí son pandillas. O sea, los hechores son pandilleros y las víctimas todavía no encontramos nosotros ningún vínculo. Yo cuando volteé a ver, ahí estaban parados a la orilla y se dispararon. No dijeron nada. Solo subieron y dispararon. Solo dispararon así a todos los que estaban ahí. Lo paradójico es que la muerte llegó al lugar donde el gobierno lanzó el plan El Salvador Seguro, que busca disminuir los hechos delincuenciales. Los encargados de la seguridad pública dicen que las pandillas buscan boicotear las estrategias de seguridad. Posiblemente la delincuencia tiene que demostrar que estamos equivocados y tratará de hacer todo lo que crea conveniente para que ir contrarrestando nuestras acciones. Agosto arranca con números preocupantes en cuanto a homicidio se refiere. El gobierno asegura estar combatiendo la delincuencia de manera efectiva. Sin embargo, la realidad en las calles es otra. Con imágenes de Edgardo Portillo informó Julio Guevara.